¿Qué vas a irme para respirar un día más? ¿Vas a ser mentira que todo el mundo se muerda? ¿Vas a irme para respirar un día más? ¿Qué vas a irme para respirar un día más? ¿Qué vas a irme para respirar un día más? ¿Qué vas a irme para respirar un día más? Quiero mi amor. Quiero mi amor. Es que no soy un hombre. Me digo sentir que yo soy. ¿O qué o 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 qué. Ese es el hombre. ¡Buenas gracias! ¡Paz! ¡Paz! ¡Perdóname, hoy me resisto a los que no se me volván! ¡Perdóname, este no puedo vencer! 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 ¡Perdóname, este no puedo vencer!